Bienvenida Sabrina, porque se suma a la familia de América, va a ser parte del debate con Denise Dumas, el debate del bailando que se está armando, que va a empezar dentro de muy poquito tiempo, pero obviamente habla de la reconciliación y cómo es esto de volver a trabajar ahora de panelista y no de participante, Flor. A ver. Sabrina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida al canal. Ay, de nuevo, estoy contenta, estoy súper contenta. ¿Vas a participar? Voy a participar del debate que lo conduce Denise Dumas, así que me divierte mucho, mucho, mucho hacer el programa, hicimos un piloto que estuvo muy bien y me divierte ser parte de todo lo que tiene que ver con el bailando sin tener que bailar, ese como hermoso. El primer ofrecimiento fue para bailar. Me ofrecieron bailar, sí, pero yo ya estoy grande, ya pasé por todo eso, yo no tengo más ganas de pelearme con Ángel, con Polino, con Pampita, ya está, porque viste que inevitablemente pasás, transitás esos momentos. Sabría, hace mucho que no te veíamos y se te ve muy bien. Sí. Has vuelto a poner fotos en redes sociales, compartiste una con el Tucu. Sí, claro. ¿Cómo están reconciliados? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos bien hace tiempo largo, sí. A veces cuando suceden cosas, yo aprendí a tomar distancia, que cada uno se arregle su problema, no doy más la cara por nadie, eso es lo que aprendí en este tiempo. Y en otro momento tal vez hubiese salido yo a hablar y contar y justificar, pero aprendí a tomar distancia con lo que no me sucede a mí, sino al otro, y cuando todo se arregle, vemos y empezamos de nuevo. También tomaste distancia de las redes, de la exposición, de la vida privada. Sí, sí, nosotros tenemos una cosa, nosotros nos divertimos mucho con el Tucu y teníamos una cosa en las redes muy genuina que la gente le copaba eso, pero lo dejamos como un poco de lado, a veces está bueno bajar el perfil, porque si no para la gente que habla de vos se olvida que de verdad sos una pareja y de verdad te duele lo que te pueden decir. Viste que hay gente que no se banca en no ser noticia y en la cotidianidad sube cositas para que se hable. A mí me gusta guardarme, la paso bien. ¿Uno por ejemplo? No, no, hay ejemplos más que obvio, no, no importa, pero hay gente que no tolera que no hablen de ella una semana, dos semanas. Yo no tengo ese mambo, entonces yo me puedo guardar perfectamente. Y se guardó y volvió con todo, Guido. Sí, volvió con todo, firmó para estar en el debate, así que está contenta. Y también la reconciliación. ¿Y el tucu vos estás amigo? El tucu sí, está recontento. Le ofrecieron bailar al tucu. Estaba en duda en un principio, me contó Sabri, estaba en duda, bueno, después decidió que no, pero viste que él te baila. Él es difícil para bailar el tucu. No, es difícil, pero viste que él bailando... Porque tiene mucha onda, él le pone mucha voluntad. Él no estuvo nunca, ¿no? Es reflexional. No, él estuvo en corte y confección. Iba a hacer la academia y después, bueno, ¿te acuerdas de Jimena Varón que estaba en ese momento? Sí, pero Flor se refiere a la pareja, me parece. Claro, por eso. Porque es de mucha exposición el bailando. Imagínate que te empiezan a endilgar, porque viste que ahí lo que no es... Te aparece el ascan de leche en la vida. Tal cual, exactamente.